Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Que el hábito la alabanza El alabanza la vida ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas de gotas, y si le alabas de gotas Y te le alabas, te gusta, y te le alabas Te le alabamos, nos amamos ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigénito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo El amor de Dios es la muerte de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, solo para él Y danza, y danza, y danza como David 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 Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me diste tu poder Gracias, Señor, que tú me diste tu amor Gracias, Señor, que tú me diste la vida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor, que tú me diste tu poder Gracias, Señor, que tú me diste tu amor Gracias, Señor, que tú me diste la vida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor, que tú me acompañas Gracias, Señor, que tú me ayudes Gracias, Señor, que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me acompañas Gracias, Señor, que tú me ayudes Gracias, Señor, que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me diste la vida Gracias, Señor, que tú me diste la vida En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me acompañas Gracias, Señor, que tú me ayudes Gracias, Señor, que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me diste tu poder Gracias, Señor, que tú me diste tu amor Gracias, Señor, que tú me diste la vida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor, que tú me diste tu poder Gracias, Señor, que tú me diste tu poder Gracias, Señor, que tú me diste tu amor Gracias, Señor, que tú me diste la vida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, señor, que tú me acompañas. Gracias, señor, que tú me ayudas. 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 Gracias, señor. 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 Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Ay, qué buen amigo, mi amado santo Contaré lo que ha hecho para mí Ay, ya no me he perdido en mi pecado Me salvó y hoy me guarda para mí Me salva del pecado Me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Llegando a la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pensar tendré Contemplar en su rostro Contemplar en su rostro Contemplar en su rostro siempre Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios No Chico P Rocío P Rocío P Rocío P Rocío P Rocío No ¡Gracias! 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 Limpiaron la letra de mamá, si tú te lavaste la sangre, la sangre de Cristo, su sangre te puede limpiar. Si tú te lavaste la sangre, la sangre de Cristo, su sangre te puede limpiar. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está. Vencerá, vencerás, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está. Vencerá, vencerás, vencerá, vencerán, venceremos en el nombre de Jesús. ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! Cristo está vivo y la tumba está ocida Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está ocida Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria levantará Con poder y gloria levantará Cristo está vivo y la tumba está ocida Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está ocida Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir a ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir a ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su cuerpo Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Cristo está vivo y la tumba está ocida Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir a ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir a ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Porque solo en Cristo hay libertad Cuando dicen amén ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Pues allí siempre habrá libertad Gracias Señor Jesús Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que un alto que era el cielo Estaba deslumbrando la plaza de Dios Estaban todos un ánimo En ruego y oración Estaban todos un ánimo En ruego y oración Y desde el cielo Caño el Espíritu Santo Espíritu Santo Yo me quiero santificar Para alabar a Dios Para alabar a Dios Yo me quiero santificar Para alabar a Dios Si tú te alabar a Dios Gracias por ver el Espíritu Santo Que te alabar a Dios Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Le diré mi carrera terminó y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias por ver el video! El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder De van juntos y acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá De van juntos y acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder De van juntos y acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Y el Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder De van juntos y acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Y el Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder En el Evangelio se acabará Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder De van juntos y acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como te siento así pasará Por eso hermanos y de adelante Porque muy pronto el Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Amado hermano, ya Cristo viene, limpiando lámpara y ponde aceite, amado hermano, ya Cristo viene, limpiando lámpara y ponde aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Sin santidad nadie habrá el Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré, levanté la bandera, los hijos del Señor, levanté la bandera, los hijos del Señor. Cuando Cristo venga, todo será santo, todos cantaremos gloria al Señor. Cuando Cristo venga, todo será santo, todos cantaremos gloria al Señor. Soy feliz, Él me libertó, soy feliz, Él me libertó, gloria, aleluya, Él me libertó, gloria, aleluya, Él me libertó. Y alabar tu nombre, y de exaltarte, hombre, oh, va, hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Santo mi vida, del anonimado, premio corona y vestido real, así es Jehová, que salga pequeño, con nuestro rey, gloria de martir. Glorificando, 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 celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, que haré martir con causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, hombre, oh, va, hay muchas formas de magnititarte, pero ahora lo haré así. Santo mi vida, del anonimado, premio corona y vestido real, así es Jehová, que salga el velleno, con nuestro rey, gloria de martir. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, que haré martir con causa de Jehová. intento y muy alegre, Alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida Y me dio la salvación Contento y muy alegre Alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida Y me dio la salvación Todos hermanos Vamos a cantar Alabemos todos En nombre del Señor Todos hermanos Vamos a cantar Alabemos todos En nombre del Señor Si tú te sientes triste Te vamos a ayudar Aleja toda pena Y alaban al Señor Si tú te sientes triste Te vamos a ayudar Aleja toda pena Y alaban al Señor Todos hermanos Vamos a cantar Alabemos todos En nombre del Señor Todos hermanos Vamos a cantar Alabemos todos En nombre del Señor Si tú te sientes triste Te vamos a ayudar Aleja toda pena Y alaban al Señor Si tú te sientes triste Te vamos a ayudar Aleja toda pena Y alaban al Señor Te vamos a ayudar Y alaban al Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.